Muy buenas, que tal estáis gándulas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de opinión. Hoy vamos a hablar sobre el cambio que se viene en el parche 5.2, a lo largo de esta semana seguramente tengamos el parche. Y sobre todo, lo que quiero transmitiros no es daros datos sobre los cambios que se vienen, porque eso ya seguro que lo sabéis, hay compañeros que ya habrán subido vídeos a Youtube. Lo que yo quiero daros, contaros un poco la evolución del TTK y cuando DICE ha hecho cambios específicos y tan bruscos como el que se viene. Básicamente que hará falta más balas para matar y que también nos han dicho que van a tocar la velocidad de bala, retroceso en algunas armas, para que no se sienta tan brusco este cambio. En este vídeo no voy a hablar sobre los cambios, no voy a daros datos, ya lo haremos mañana en el noticiario de los domingos. Hoy quiero dar mi opinión porque he estado recordando una serie de cambios que DICE le ha hecho a Battlefield 5 con el tema este. El cambio que se viene en el parche 5.2, básicamente lo fuerte es el time to kill, el tiempo de muerte, el TTK. También tener en cuenta que existe el TTD, que es el time to death, el tiempo que tú percibes en lo que han tardado en matarte. Quedaros con esos dos conceptos porque seguramente lo mencioné a lo largo del vídeo. Bien chavales, vamos a lo primero, un cambio repentino del TTK, lo ha decidido DICE. No es la primera vez que DICE hace estas cosas, a lo largo de la vida de Battlefield 5 hemos tenido 3 cambios del TTK brutales. Creo que recuerda que fueron 3, corregidme en los comentarios. El primero fue con Battlefield 5 a los pocos meses de haber salido, en diciembre, principios de diciembre. DICE decide reducir el TTK, es decir, que te maten mucho más rápido y de repente desaparece DICE. En las redes sociales la gente se quejaba sobre ese cambio. La gente estuvo a tope con las quejas, pero DICE estuvo 48 horas. Chicos recordad, 48 horas sin pronunciarse. No dijeron absolutamente nada. Y fue demasiado raro que los chicos de DICE no se pronunciaran, no dijeran absolutamente nada en las redes sociales. Hay algo bueno que tiene DICE, que en este último año escuchan mucho a la comunidad, interactúan muchísimo por las redes sociales. En diciembre del año pasado no dijeron absolutamente nada. La gente lo que se hablaba mucho, se rumoreaba por aquel entonces, es que seguramente un inversor, alguien de mucho dinero, haya causado, haya propuesto y haya obligado a hacer ese cambio a los chicos de DICE. Y con el silencio de los chicos de DICE, era una manera de mostrar que estaban en contra de ese cambio. Y cuando pasaron 48 horas y vieron que la comunidad se estuvo quejando a tope, es cuando ellos se manifestaron y soltaron una carta. Lanzaron una carta a las redes sociales explicando el porqué de las cosas. Y en ese comunicado, en esa carta, nos explicaron por aquel entonces por qué querían atraer a los nuevos jugadores. A una base de jugadores que no eran veteranos, que con ese TTK bajísimo, el jugador novato podía matarte muy fácilmente y que tú no tendrías tiempo de reacción. Básicamente eso favorecía al jugador novato y al jugador con un poquito más de habilidad le perjudicaba. Vamos, blanco y botella. Hacen un cambio repentino, los chicos de DICE se callan durante 48 horas, luego explican que es un cambio para favorecer a los nuevos jugadores. Es decir, un inversor, quiere más dinero, quiere que este juego se venda más, atraer un público casual y al final se dieron cuenta de que si tú haces un juego para atraer a jugadores casuales, tu base de jugadores que llevan tiempo jugando a Battlefield iban a dejar de jugarlo, con lo cual iba a ser una tontería. Íbamos a estar en la misma, llegan jugadores nuevos pero los que llevamos tiempo nos íbamos a ir de Battlefield. Los chicos de DICE sueltan un comunicado, en ese comunicado dicen que, lo que os acabo de decir, era para atraer al público novato, al público nuevo. Y que básicamente de aquellos, como que no era cosa de ellos, el cambio aquel, así que dejan el TTK como estaba antes. Volvíamos otra vez al TTK inicial del juego. Y algo que a mí personalmente no me agrada mucho cuando haces esta clase de cambios, porque hay algo que hay que pensárselo mucho y darle muchas vueltas y planificarlo bien, es cuando tú tocas el TTK de un videojuego. El Time to Kill es importantísimo en un videojuego online. No es fácil, ¿vale? Y sobre todo, si sabemos que Battlefield V no tiene un servidor de pruebas. Battlefield V, esta actualización que se viene, el 5.2, como todas las actualizaciones, lo testea una inteligencia artificial. Y tenemos precedentes de que los parches gordos no han sido buenos para Battlefield V. Siempre han sido parches que han arreglado, han cambiado cosas y han estropeado muchas otras. Con lo cual, tocar el TTK de un videojuego así de repente, porque esto ha sido así de repente, me da mala espina. Recordar, como he dicho antes al principio, se tocó el TTK porque supuestamente tenía toda la pinta que un inversor lo había pedido. Y ahora vuelven a tocar el TTK, algo que yo no he oído a nadie quejarse en los últimos meses sobre el TTK del juego. Es cierto que las LMGs necesitan un nerfeo, porque se ha convertido en el meta de este juego. Todo el mundo utiliza las ligeras. Alguno me puede decir, oye, es que es un bipode y tal, y es que es lo que hay. Pero es que tenéis que tener algo en cuenta, que en un multijugador como Battlefield, en un shooter, el Time to Death y el Time to Kill tienen que ser equilibrados. No puedes tener un TTK bajísimo, ni tampoco tienes que tener un TTK altísimo. Esto no es Apex, aquí no tenemos escudos que puedan marcar el tiempo en el que te maten, por ejemplo. Ni tampoco es un modo hardcore donde te tienen que matar en 0 coma. Tampoco veo bien que una metralladora ligera tenga un TTK bajísimo, mientras que a lo mejor un arma de médico tenga un TTK altísimo. Digo el arma de médico por poneros un ejemplo. En el equilibrio de todas las armas está el triunfo de un multijugador. Equilibrio que no hay en la clase del apoyo, claramente. Y bien, volviendo otra vez a retroceder hace unos meses atrás, ¿vale gente? Se toca otra vez, se vuelve a tocar el TTK de las armas de médico, a unos cuantos toques en las armas del asalto, porque entre el meta de Battlefield V, que se convirtió en las ligeras, y luego la segunda meta, el segundo meta de Battlefield era la clase de asalto, el médico quedó a un tercer plano, porque incluso se utilizaba más el sniper. Los chicos de DICE compartieron unas estadísticas de las clases más usadas, y la clase más usada era la clase de asalto, apoyo y médico con el francotirador. Entonces, lo que intentaron los chicos de DICE, al cabo de unos meses, después de diciembre, la historia que os he contado, intentaron de que la clase de médico sea otra vez una clase un poco más usada, ¿no? Y ahí vino otro cambio del TTK. Esto tenemos que analizar un poco por qué se toca tanto el TTK en Battlefield V. Lo primero, Battlesense, que es un youtuber especialista en netcodes, dijo que Battlefield V por aquel entonces era el peor netcode que había en los juegos actuales. Battlefield V era el peor netcode. Tened en cuenta, mal netcode, mala visibilidad, ¿vale? Porque Battlefield V ha sufrido de mala visibilidad. A lo mejor los mapas del Pacífico, del gameplay que estáis viendo de fondo, se ve un poco mejor, porque creo que más que tocar el juego, han tocado los uniformes y hace que se vea un poquito más a los enemigos, ¿vale? Vale, netcode malo, mala visibilidad, problemas con el time to kill a lo largo de este último año, problemas con el time to death, que te deletean en 0 coma y tú crees que el enemigo ha tardado medio segundo y el enemigo a lo mejor te ha visto y ha tardado dos segundos en matarte. Los chicos de Ice lo que han hecho es buscar un equilibrio, buscar un equilibrio, intentar mejorar el netcode tocando el TTK. Está clarísimo que ha sido así, mejorar el netcode tocando el TTK. No es la mejor solución, desde luego, pero bueno, al final, después de tantos parches, los chicos de Ice consiguieron dejar el TTK más o menos bien. El TTD no, el TTD sigue estando muy, muy, muy mal. Es un TTD fatal el de Battlefield V. Simplemente tenéis que ver que muchas veces os matan cuando ya estáis girando la esquina. Ya veis que en la esquina estáis en cobertura y os han matado, ¿vale? Sigue fallando, sigue fallando, pero bueno. Dejaron el médico bien. Las ametradoras ligeras las han tocado a lo largo todo este año. El asalto lo dejaron también bien. Un equilibrio perfecto. El sniper, bueno, el sniper en el parche 5.2 no lo van a tocar, pero mañana, domingo, hablaremos sobre eso, ¿vale? Y bueno, también se va a llevar un nerfeo buenísimo, un nerfeo muy grande. A lo largo de este año creo que ha sido el mejor nerfeo para las ametradoras ligeras. Espero que de esta manera tengamos menos gente tumbada y con el avistamiento 3D que vuelve de forma individual seguramente tengamos menos gente tumbada también. Será todo un cambio diferente. Puede ser un cambio muy positivo, pero eso es en la teoría, en el papel, ¿vale? No voy a decir que es un cambio... Definitivamente va a ser el mejor cambio porque hasta que no lo veamos en la práctica decir que este cambio es bueno o malo no es ser sensato, gente. Porque lo mismo os digo que va a ser la hostia y resulta que luego es un desbalanceo total o digo que va a ser malo y luego resulta que es un buen parche. Con lo cual vamos a esperar un poquito verlo en la práctica, sobre todo porque el TTK es un apartado de los videojuegos que no se debe tocar tan a menudo y Battlefield V este va a ser el cuarto cambio que sufre su TTK y sobre todo porque me sorprende que así de repente, como pasó la primera vez, de repente decidan cambiar el TTK y me parece bien que vuelvan a añadir el avistamiento. Bueno, en este caso el avistamiento 3D de forma individual. A mí me parece genial los cambios que han hecho. Mañana hablaremos sobre ello. Lo que no me termina de convencer es el nerfeo que se lleva al médico. O sea, el médico ha sido la clase más sufrida con Battlefield V o después de Battlefield V1. O sea, con el último Battlefield V que jugamos que fue Battlefield V1 donde el médico era un médico en la línea de lo que viene siendo la saga Battlefield. Y de repente Battlefield V pasó a ser una clase menos usada, una clase entre las armas que le dan al médico y luego el que tengas animación para reanimar, cosa que yo me adapto, no tengo ningún problema, pero es un cúmulo de cosas que hace que el médico sea la clase más sufrida de Battlefield V. Y sin embargo, la clase de apoyo es el meta del juego. No vamos a decir que no. Claramente es la clase más usada y que a lo largo de este año es la clase que menos cambios ha sufrido, quitando ahora. Pero claro, es absurdo que nerfees la clase de apoyo si luego vas a nerfear el médico y vas a nerfear al asalto. Va a seguir siendo lo mismo. Sin embargo, si tú hubieras nerfeado solo a la clase de apoyo, se notaría el nerfeo a la clase de apoyo en la teoría. Estamos hablando en teoría porque aún no sabemos cómo será en la práctica. Pero se está viendo que si de las clases de soldado nerfeas todas, el equilibrio va a seguir siendo igual. ¿Sabéis? Sí que es cierto que se lleva un nerfeo brutal en cuanto a más distancia, pero si le subes el Time to Kill al médico, le subes el Time to Kill al asalto, es decir, que necesita más balas para matar. Sin embargo, si tú hubieras tocado solo al apoyo, en este caso, se notaría mucho el cambio en el juego. Se notaría bastante añadiendo el avistamiento 3D individual. Y si solo nerfeas al apoyo, el juego podría haber sido, o sea, se podría haber notado un cambio muy hardcore. De verdad, muy muy hardcore. Pero bueno, esto es lo que quería explicaros. Los chicos de DICE vuelven a tocar el TTK. No entiendo por qué tampoco, si nadie ha pedido un cambio al TTK quitando a lo mejor a las ligeras, pero al médico. O sea, ahora en avance, cuando más médicos se ven, cuando menos ligeras se ven, de repente tocas el TTK. Lo que está claro con los mapas del Pacífico es que la gente juega de médico, juega de asalto y de sniper, se ven un poco menos de apoyos, básicamente por el mapa. Si tú vuelves a los mapas de Battlefield V, los primeros mapas, ves un expand de apoyos, pero porque el Pacífico está mejor diseñado en avance y se disfruta muchísimo de médico y de asalto y de sniper. Entonces, a lo mejor no pasa tanto por este cambio tan brusco del TTK a todas las clases, bueno, menos la de Franco Terrellor, pero pasa también por el diseño de los mapas, pasa por la visibilidad, pasa por muchas cosas, pero parece ser que los chicos de dais quieren arreglar las carencias que tiene este Battlefield V tocando el TTK por cuarta vez y que, desde luego, tocar el TTK de un videojuego tantas veces no es bueno. Te acostumbras a un ritmo y ahora tienes que volver a cambiar a otro ritmo, adaptarte a nuevas cosas, sobre todo porque nadie ha perdido el cambio del TTK del médico o del asalto. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿vale? Esperemos que cuando salga el parche de 5.2 sea todo positivo, sea todo bueno. Esperemos que un parche gordo como este no traiga más bugs como si ha pasado con los parches anteriores. Esperemos que todo esto vaya bien, por favor, porque yo soy un jugador que sigo jugando a Battlefield V, lo juego a diario y me gustaría seguir disfrutando de este juego. Me preocupa mucho esto porque justo ahora, justo ahora, cuando Battlefield V empieza a ir mejor, empieza a ser jugable, ahora, justo ahora, después de un año, de repente, zazca. Nuevo parche del TTK. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. En fin, esperemos que sea positivo el cambio del TTK, chicos. Ya sabéis, en los comentarios os leemos, ¿vale, gente? Ahí vamos a debatir con mucho criterio. Y nada, en la descripción tenéis mi canal de Twitch también. Estoy haciendo directos a diario de Battlefield V. Espero veros por ahí. Por mi parte, nada más que deciros me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gandules. Adiós.